Nuestros niños van a ir más tranquilos, nuestros adultos mayores van a poder caminar más seguros. Pues bienvenido al barrio Juquilita. Con este apoyo de la presidenta municipal, se está llevando a esta inauguración de la energía eléctrica que se está favoreciendo más de 75 familias de esta comunidad. Este día yo quiero felicitar, no nada más a las autoridades, quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes porque fueron la clave y la pieza principal para que esta obra se ejecutara, ya que en el momento adecuado, todos ustedes fueron parte de esta petición. Pues estoy muy contento por esta obra que ya se cumplió, ya llegó la luz y estoy muy agradecido a la ciudadana presidenta municipal y su cabildo. Y ahorita ya no vamos a caminar en lugar oscuro, ya vamos a tratar de la gente ya va a tener más luz en su calle, ya podrían caminar de noche, ya no hay tanto peligro y por eso estamos beneficiados con esa luz que llegó. Esta obra es una realidad y que los compromisos que hacemos con las comunidades se cumplen. Todo esto, como bien lo decía don Gaspar, pues conocieron muy bien a mi padre y él hubiese querido hacer creo que el triple de lo que estoy haciendo, pero tenemos que ir paso a pasito para seguir construyendo un mejor Pochutla. Muchas gracias a cada uno de ustedes.